En Inverteve, avance, avance de noticias. Saludos, ¿cómo están todos y todas? Me agradecemos, le agradecemos la sintonía y el espacio que tenemos. Robert Kiyosaki, un economista asiático, asesor del magnate Donald Trump, ha escrito varios libros, entre ellos Rico Pobre y Pobre Rico. Padre Rico, Padre Pobre. Según la teoría de Kiyosaki, una de ellas, los comunistas del mundo, ninguno sabe manejar dinero. ¿Por qué el dinero no está para dárselo absolutamente a nadie y hace una serie de citas históricas y de algunos que han fracasado en este mundo pasajero de Dios? Kiyosaki, que era pobre en sus inicios, dice que todos aquellos o aquellas que hagan una inversión en casa grande, terminan hipotecándola y perdiéndola en los bancos. Según Kiyosaki, haga muchas pequeñas, muchas pequeñas, para que la inversión tenga retorno. Nada más y nada menos que ser asesor de Donald Trump no es cualquier cosa, porque Donald Trump, en un momento dado, se convirtió en el tercer hombre más rico de la tierra. En Estados Unidos le llamaban la Biblia de los negocios, el hombre dinero, le decían a Donald Trump que cuando pequeño recogía los chelitos de su padre de invenciones de inmobiliarias. Ojalá que muchos comunistas, muchos izquierdistas del pasado y del presente asimilen parte de la teoría de este hombre, de Robert Kiyosaki, que el dinero no está para dárselo a nadie. Dice, no me dé dinero, no, 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 ponme a producir dinero, dijo Kiyosaki en una conferencia internacional que hizo en una ocasión. Cierro la cita. Regresamos a Puerto Plata. Tronó la dama de hierro, Giné Bonegas de Jiménez, habló de un calendario de actividades que tiene para este fin de semana. Invitamos a toda la sociedad de Puerto Plata, al sector educativo, para que nos acompañen junto con las autoridades a ver una sesión del Senado de la República, una sesión extraordinaria para celebrar el natalicio de nuestro Gregorio Luperún. Eso va a ser en el Auditorio de la UAS el día 8 de septiembre. Estaremos ahí a las 9 de la mañana. Invitamos a todos para que vean lo que se hace en una sesión del Senado. También reconoceremos allí, además de la figura que mencioné, don Eduardo Fernández, doña Lidia Ruso de Cueto, a Juan José Ortiz, que fue un alcalde que se trepaba a arreglar los semáforos, que arreglaba el reloj de la iglesia, un alcalde muy especial junto con muchos otros. Vamos a reconocer a Juan José. Pero me siento regocijada porque esa sesión extraordinaria se va a hacer en Puerto Plata el 8 de septiembre para conmemorar a nuestro patriota insigne, Gregorio Luperún. Para ese día, esa sesión del Senado extraordinaria, vamos a recibir a todos los senadores de la República que mi resolución fue aprobada a unanimidad. Me siento sumamente emocionada para que ese día sea apoteósico en Puerto Plata. Vamos todos después a un homenaje a la puntilla del malecón. Pero los invitamos a todos que nos acompañen, el sector educativo, las autoridades, el alcalde, la sociedad en general. Llenemos pues el auditorio de la UAS para respaldar la memoria de Gregorio Luperún, para respaldar el esfuerzo que hicimos todos los senadores a la propuesta nuestra para que se dé ese día ese homenaje en su ciudad a Gregorio Luperún en una sesión extraordinaria del Senado de la República que será parte del primer poder del Estado aquí en Puerto Plata. Gracias. Bueno, no hay que decir mucho. Ahí tenemos a la Dama de Hierro, como fue bautizada en una ocasión, Ginevo Negá de Jiménez, que Joaquín Balaguer la definió como una gran política hace varios años. El Info-T, curso tecnológico donde se imparten algunos, desgraciadamente no ha llenado las expectativas que esperaban algunos ciudadanos y ciudadanas. Uno no sabe qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando. Pero ojalá que nuestra juventud se interese por esos cursos que son verdaderamente gratis y que fue una obra hecha por el actual presidente de los dominicanos, licenciado Luis Abinader. Dicen algunos inverteños jóvenes que parece ser que eso fue colocado en un lugar completamente equivocado. Leo Pollos, conocido popularmente, que ahora es político, habló de las actividades que ellos tienen para los días venideros. Bueno, nosotros estábamos parados porque estábamos esperando una orden del presidente, el general Zorrilloso. Pero estamos bien, ya vamos a comenzar a hacer reuniones y a visitar a los miembros de nuestra organización para comenzar a trabajar. Estábamos paralizados porque teníamos que ver a quién íbamos a apoyar, a quién. Nosotros estamos apoyando a Chiquita aquí, pero a los regidores, etcétera, como no llevamos regidores... Bueno, ahí tenemos a Leo Pollos, que es un hombre de trabajo, de acción, está en sus actividades. Ramón Morrover salió a la palestra pública un luchador comunitario. Vamos a ver qué es lo que dice el señor Morrover. ¿Qué es lo que dice el señor Morrover? ¿Qué es lo que dice el señor Morrover? ...de la Junta de Vecinos, el nuevo esfuerzo de esta comunidad, de la escalereta. Nosotros nos dirigimos al señor diputado Ramón Alredo los rejos, para que no unaran esas macotas y otras cositas que hay por ahí. para los niños más necesitados de la comunidad entonces nosotros tenemos que dar una muestra que nosotros somos personas somos gente no podemos estar reportados entonces nosotros vamos a tratar de que ustedes tengan ahí sentaditos esas cosas reciban algo del señor diputado porque porque el hombre que ha venido por todas las comunidades ayudando a los pobres usted me ve que yo ando aquí huyendo para irme para abajo y atrás de ustedes pero pues que ustedes son pobres y atrás de ricos entonces nosotros tenemos que ir serios y tranquilos para que todos nos llevemos a alguien también también quería decirle que aquí también nuestro pré-candidato también Romnicio que también es de aquí de esta comunidad entonces vamos a respetar vamos a respetar a señor diputado vamos a respetar a domina a y también nosotros nos vamos a merecer un poquito entonces bueno ahí tenemos Ramón Morrové una actividad que encabezaron esta vez el actual diputado del PLD conocido como vamos a cruzar al municipio de Altamira a ver si podemos hacer contactos con el licenciado Adalberto Ramírez alcalde de esa comunidad bueno parece ser que el hombre tiene muchas ocupaciones no me contestó el asunto este rumor el rumor que existe de que si fue verdad que secuestraron a un encuestador allí ay gran poder de Dios cuando será que vamos a entender este asunto César Peña Bonilla César Peña Bonilla renunció a la candidatura como candidato senatorial del partido de la liberación dominicana PLD se aclaró en el día de hoy de que ese fue a la candidatura no fue al PLD de acuerdo a los datos que no suministraron hay rumores especulaciones si pero estoy diciendo los datos parece que hay una desinformación en esa noticia él renunció a la candidatura senatorial no al PLD hay que aclarar situaciones que se dan así que vamos a esperar los resultados seguimos con otras informaciones de interés colectivo para todos y cada uno de ustedes adelante señor bueno a veces uno no comprende situaciones los haitianos históricamente hemos tenido confrontaciones no ayudámonos con otros ese río masacre el masacre se pasa a pie hay una obra que se llama y ahí también la situación el escenario de Haití que desgraciadamente hay una miseria extraordinaria ojalá que no ocurra los vaticinios que han dicho algunos que tarde o temprano va a estallar una guerra entre haitianos y dominicanos Trujillo Trujillo que no fue cualquier cosa tuvo visión tuvo visión de los acontecimientos que están por ocurrir muchos acontecimientos están ocurriendo en la república dominicana haitianos que matan asesinan roban y hacen otra situación de esta manera concluimos en el día de hoy perdón ah bueno vamos a poner unas imágenes frisame esas imágenes ojalá que aclaren ante la opinión pública frisame la ojalá que la procuradora general de la república doña Miriam Germán el presidente de la república Luis Abinader José Ignacio Paliza y el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas ordenen una minuciosa investigación de denuncias que se están haciendo que ahí está operando un tribunal clandestino supuestamente se apresan los haitianos y se le cobra cuatro, cinco y hasta diez mil pesos para ponerlo en libertad el pueblo dominicano y básicamente esta provincia creía que eso eran cosas del pasado tribunales clandestinos y donde están las autoridades de la justicia tuve informe de que en el municipio de Inver la fiscalía hizo una reunión con parte de esos militares y se acordó que se cesara eso pónganle un estor a esa situación porque no se compadece con la realidad que pobres o infelices haitianos sean apresados en finca y que luego perdón luego a los finqueros tengan que cobrarle dinero para masacrarlo económicamente hasta donde llegamos por Dios hasta la E se están corriendo en estas desigualdades sociales bueno les recordamos a los amables televidentes este avance de noticias que llega a cortesía de este señor Luis Joé Francisco échale voto échale voto Luis Joé échale voto Luis Joé para que el pueblo tenga un alcalde supercapacitado y que el pueblo se vea como el downtown de Miami tenemos que elegir a Luis Joé un político de carrera robado vengan a su gente que no se andan escondiendo que felicidad si este Aitamira porque Luis Joé te va a ganar este le voto a Joé este le voto a Joé Luis Joé alcalde 2024-2028 partido revolucionario moderno PRM apuesto que hasta el turismo va a crecer en Aitamira porque hasta los turistas van a querer tirarse fotos en este pueblo para subirlo en íntegra es mentira porque Luis Joé lo necesitamos como alcalde al pueblo de Altamira y bueno que subir con el que va a ganar en Inverte B avance avance de noticias